¿Qué pasa con los jóvenes que están cometiendo barbaridades? ¿Qué interrupción tuvimos? Bueno, la pregunta es, ¿esos jovencitos que matan no estarán obrando al impulso o la sombrilla maldita de una droga, de una cocaína, de una marihuana, de un fentanilo, de todo mezclado? ¿Es posible que un muchachito de 15 años resuelva matar la gente porque la quiere matar? Hace poco de mar veíamos el juicio al joven que mató mucha gente y que no sabían si condenarlo a muerte o a cadena perpetua. El jurado que se reunió para el efecto por la votación de una persona, de una mujer, negó la pena de muerte y abrió la puerta para una condena a perpetuidad. ¿Ese muchachito no había consumido drogas? Es curioso, pero de eso no se habla, ¿no? Ese examen no se hace. En realidad no se confronta la droga. Y ahora vamos a tener droga hasta, y para tirar para lo alto. Demar, ¿cuántos grupos de erradicadores de coca están funcionando en Colombia desde el 7 de agosto, día de la posesión de Gustavo Petro? ¿Alguno? Pues vea usted, lamentablemente hemos solicitado el dato ya hace unos 15 días al ministerio para que nos diga exactamente cuántos grupos de erradicadores hay. Recordamos que hasta cuando el presidente Iván Duque estuvo en el cargo, había en Colombia 110 grupos de erradicadores móviles que hacían la tarea de exponer su vida para poder erradicar la coca, ya que la Corte Constitucional considera que es más peligroso regar con glifosato a que la gente se muera por un francotirador o una mina antipersonal en los campos sembrados de coca. No sabemos cuántos están operando, sabemos sí que recientemente el presidente Petro tuvo que recular, echarse para atrás, como diríamos en otros términos, y aceptar que la lucha contra el narcotráfico no es posible detenerla o pararla, sobre todo después de la visita de Antony Blinken a Colombia. Petro había dicho que se suspendía todo tipo de erradicación, pero después de la visita de Antony Blinken tuvo que salir a decir que no, que la erradicación tenía que continuar, la que definitivamente no iría sería la erradicación aérea, la fumigación con glifosato, que lo ha dicho la ministra de Ambiente, lo ha dicho Gustavo Petro, no va a haber en este gobierno durante estos cuatro años, y que sea así cuatro años. Y lo dice la Corte Constitucional también, el glifosato es bueno para todos los cultivos, para todos, es un herbicida de una gran deficiencia, que no causa problema ninguno, pero en el momento de echárselo a la cocaína, entonces se vuelve dañino, pero los grupos erradicadores se conformaron, yo no he sabido que se haya conformado un grupo de erradicadores y que se está haciendo erradicación forzada de la coca en algún lugar del país de mar, yo no sé si a usted se lo han dicho. No, no, doctor Fernando, y muestra de que no está funcionando, o por lo menos no lo conocemos, es que no ha habido las acostumbradas azonadas en contra de la fuerza pública, ¿no? Porque cada vez que había una presencia de grupos de erradicadores, inmediatamente salían a secuestrar o a atacar a la fuerza pública que hacía las tareas de erradicación. Entonces la pregunta es, ¿con cuántas hectáreas sembradas de coca vamos a terminar el año? ¿Con cuántas hectáreas sembradas de coca estaremos en este momento? Eso tampoco lo volvieron a decir. Silencio, silencio sepulcral, nadie dice nada. Entonces viene Blinken y entonces aparentemente Petro se echa para atrás o recula, como usted dice. Pero, ¿dónde están los efectos? ¿Dónde están los grupos erradicadores? ¿Dónde está el combate contra la cocaína? En ninguna parte, en ninguna parte. Son dueños del patio, son los nuevos ejercitantes del poder, los nuevos dueños del poder. Son los que siembran, trafican, venden la maldita cocaína y también la maldita marihuana, ¿no? Porque ya oyó usted al gran especialista con el que hablamos esta mañana sobre la marihuana y nos describía cuáles eran los efectos desoladores, los efectos desastrosos sobre la vida de un joven que fuma marihuana disque recreativa. Disque recreativa. Dios nos tenga de su mano. Bueno. Lo grave es que en el Congreso de la República pretenden abrir el debate y sale un sujeto a decir que él lleva 25 años consumiendo marihuana y que no es adicto. Claro. Es que es tan idiota como tan ridículo. ¿Cómo puede decirle eso? Si usted lleva 25 años es porque evidentemente ya tiene un problema grave. Problema grave y problema desolador. Y dice que es una persona maravillosa y que ha podido ser esto y aquello y que está en el Congreso y que miren la maravilla. Y es un marihuanero empedernido. Dios mío. Dios mío. Dios nos tenga de su mano. Cifras de la Casa Blanca, doctor Fernando, y cifras de la ONU respecto a cómo estamos en cultivos de coca en el más reciente informe que fue presentado en el mes de junio de este año. ONU, por supuesto, siempre tiene una cifra por debajo de la que presenta el Departamento de Estado. ONU dice que hay 143 mil hectáreas de coca sembradas en Colombia. Entre tanto, el Departamento de Estado, la Oficina de Antidrogas de la Casa Blanca, dice que hay 234 mil hectáreas de cultivos de coca. Y una producción de 972 toneladas métricas de cocaína. ¿Cuántas? 972. ¿Qué estará pasando ahora? ¿Qué estará pasando a partir del 7 de agosto? Porque este dato es de junio, cuando era presidente todavía el señor Iván Duque. No, y es un dato, doctor Fernando, que obedece al año 2021. Los informes sobre siembra de coca se presentan un año, con posterioridad a un año. Entonces, no tenemos datos todavía de cómo ha sido 2022. No sabemos. Bueno, ni idea, ni idea.